Muy buenas amigos y amigas, buscáis el traje térmico y no sabéis dónde encontrarlo, es normal y me pasó lo mismo cuando aterricé en el planeta desconocido 4546B, pero no os preocupéis porque os voy a mostrar dónde conseguir el traje térmico muy fácil y rápido. Por cierto, no olvides dar a la campanita y suscribirte al canal para estar al tanto de nuestras últimas guías. En esta parte del planeta 4546B las temperaturas son extremas, alcanzando temperaturas bajo cero que pueden llegar a matarnos por congelación. Problema, ninguno, gracias al traje térmico desarrollado por Alterra. Alterra, siempre pensando en ti. Este traje térmico nos permitirá soportar temperaturas de hasta 140 grados bajo cero sin despeinarnos. Se fabrica en el fabricador de Alterra y está compuesto por un traje con gorro y guantes. Para fabricar el traje completo necesitaremos 4 mallas de fibra y 4 pelajes de acechante de las nieves. Cuando subas desde la bahía de Alterra, ve en dirección sur y busca esta planta para orientarte. Esta planta nos indica la entrada a la gruta que nos lleva hasta el laboratorio robótico FID. La continua a la gruta que nos lleva hasta el lugar. Este laboratorio es una ubicación muy interesante y te recomiendo explorarlo a fondo porque podrás hallar un montón de información y planos para construir tu base. Sam amaba trabajando aquí. Ella me dijo. Nuevo blueprinto sintetizado.